9 veces Verónica. Cuenta la leyenda que Verónica era una chava que le encantaba el espiritismo, pero una vez estuvo burlándose toda la noche de un espíritu. De repente, ese espíritu cobró vida y la golpeó tanto hasta matarla. Como murió violentamente su espíritu no descansa en paz, está condenado a vagar buscando venganza entre aquellos que se meten con los muertos. Ay no manches Norma, esa ni tú te la creíste, son puros cuentos para niños. Norma y Ana eran dos jóvenes que hacían hechizos de magia blanca para encontrar el verdadero amor o pasar una materia. Yo no creo en los espantos, creo en la influencia de los astros, en la energía, pero en fantasmas y esas cosas, para nada. Y para que veas que yo no me asusto tan fácilmente, ven. Ven, vamos. Vamos al baño, te voy a demostrar ante el espejo que nada va a pasar si decimos el nombre de Verónica 9 veces. Ana, ¿tú estás loca? Debemos respetar lo que no conocemos, no te metas. Vamos. Guay, ven. Ana convenció a Norma de participar en el juego, llegaron al baño de la escuela y se pararon frente a un espejo. Mira ven, ven, ven. Vamos. No en serio que no. No. Iba a la primera, y con ustedes Verónica. Guay, ¿cómo eres? Ah. Uno. Verónica. ¿Ves no pasó nada? Ja ja ja, tienes razón. Vámonos. Convencidas de que no pasó nada, Norma y Ana deciden irse, pero, al abrir la puerta. Ana. Norma. No se vayan. Sigamos jugando. Ahora dime, ¿te atreves tú? Aparate ante un espejo y decir el nombre de Verónica 9 veces. La llamada. En un sábado cualquiera Irene llegó a su casa después, de haber salido con sus amigos. Oye. Venimos mañana para curarte la cruda. Si está bien, pero que no sea muy temprano. Ay no manches maldito teléfono, que susto me dio. Bueno. 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 Nada se escuchaba al otro lado de la línea. Irene pensó que seguramente eran sus amigos que querían jugarle una broma, una pesada broma. Dejen de estar dando latas y por favor y váyanse a dormir. Esta situación se repitió tres veces más, suena el teléfono, en la cuarta ocasión decidió no contestar el teléfono, pues además de cansada ya estaba enojada por la interrupción. Ayúdame. Ya con un carajo dejen de estar jugando, si siguen molestando voy a llamar a la policía. Irene colgó el aparto llena de pánico. Ya se había pasado la broma y ella no tenía ni idea de quién era quien llamaba. Vuelve a sonar el teléfono e Irene contesta. ¿Quién eres? Contéstame. ¿Quién eres? ¿En dónde estás? ¿Quién eres? Dime dónde estás. Aquí, contigo. Ayúdame. No. Dios. No. Dios mío, no por favor no. No. Un espantoso ser se presentó frente a ella. La carne al rojo vivo, los ojos a punto de salirse de sus órbitas, hilos de sangre salían de su boca y nariz, y un líquido viscoso que cubría su cuerpo, envolviendo el ambiente de un fétido olor a muerte. Pero lo terrorífico era que, aquella imagen no estaba sola. Varias figuras parecidas se acercaban con la misma intención. Reclamarle la ayuda que momentos antes no quiso brindar. Responde. ¿Qué harías si una voz de un día cualquiera pidiera tu ayuda por teléfono? ¿Asistirías a su llamado? Guajajajajajaja. El perro mutilado. Guay, ahora sí, esta es la calle 5 de febrero. Esta es la casa, muchachos. ¿Qué? ¿Aquí nos vamos a quedar? ¿Esto está que da miedo? Ni siquiera hay luz. ¿Qué hacen aquí? Ah. ¿Qué hacen aquí? Dios mío, qué susto. ¿Es usted el velador? Nos rentaron esta casa por temporada de feria. Venimos de Guadalajara. Vaya susto que nos dio hoy con esta casa tan tenebrosa. Esta de dar miedo. ¿Realmente saben lo que es el miedo? Déjenme encender una vela, tomen haciendo. Voy a contarles una historia. Hace casi 30 años un niño llamado Jorgito de 7 años de edad frecuentemente era dejado solo en casa por sus padres para atender diversos compromisos. El niño temía quedarse a solas por lo cual sus padres decidieron comprarle un perrito para que le hiciera compañía. Jorgito se sintió más seguro en la soledad de aquella enorme y sombría casona y por las noches dejaba que el perrito se quedara bajo su cama. Una noche Jorgito escuchó un goteo en el baño de la parte alta que estaba justo sobre su recámara. Cuando tenía miedo sin levantarse Jorgito metía una mano debajo de la cama para que su mascota la lamiera y así sentirse más seguro. El sonido cesó. Apenas conciliaba el sueño cuando volvió aquel goteo. Jorgito dejó que su mascota lamiera su mano otra vez, nuevamente silencio. Jorgito durmió, inesperadamente el silencio de la casa se rompió con un goteo más insistente y lúgubre. Jorgito acercó su mano a su perrito otra vez, decidió subir a la planta alta, alguna llave de la bañera debía estar mal cerrada. Bajo de la cama, quiso encender la luz, no había. Llamó a su perrito para que saliera debajo de la cama y lo acompañara. Aquel no respondió a su llamado. Subió las escaleras en penumbras. Llegó al baño, abrió la puerta, avanzó, recorrió la cortina de la bañera. Su perrito colgaba del tubo de la regadera, horriblemente mutilado boqueando sangre abundantemente, fijada con alfileres al cuerpo del animal y escrita con sangre estaba una nota que decía ¿Sabes quién ha estado lamiendo tu mano? Ja 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 ja.